Juega muy bien Rinconche, me encanta. Aquí Tabel para meter el centro, levanta Itabel, rebote, piden penal, 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 marcó Beligoy, penal, marcó Beligoy, mano de Quiroga. Entiende el árbitro que hubo intención de tocar la pelota con la mano, por eso marca el tiro desde los 12 pasos para Tigre. El chino Luna es el encargado, le hizo uno a Olimpo y uno a Central de Penal. A ver, Robert. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, le mete la mano, es intuitivo. Toma carrera el chino, va el chino, ¡chino! ¡Gol! ¡Gol! De Tigre, a los 8 minutos de la segunda parte, el chino Luna pone arriba el matador. Tigre 1, gimnasia 0, el chino Luna, señores. Ahí lo vemos rematar con mucha propiedad. El arquero se mueve y entonces la clava en el palo derecho. Abajo, inatajable. Gracias.